Bueno, aquí estamos, con la estética de Ariel. Estamos ya preparándonos para el próximo video. ¿Qué les parece mi vacillaje? Eduardo como siempre, niciéndose y dejándome hermosa. Miren qué lindo. No vamos a cambiar el look, pero sí vamos a darle diferencias en las ropas, en los colores. Ahí está Luis, ya de la vida. ¿Sabes que eso me parece a Melendi? Sí. ¿Le molesta la ropa? Eso me lo dice, me lo dice una pila gente. Aquí estoy con Virginia. Está terminando el toque final. Entra. Entra, entra. Entra. Aquí le vemos. A ver, miren para acá. Miren cómo están las camisetas esas echando humo. ¿Y vos, Montero o Montero Music? Montero Music. En la cara. Don't worry, be happy. Que la vida no se acaba. Don't worry, be happy. Tomo una piña colada. Don't worry, be happy. Si no me entiendes nada, yeah. Y cántalo conmigo. Don't worry, be happy. Al no tiempo voy la cara Que la vida no se acaba Toma una piña colada Si no hay michelada Y cántalo conmigo Al no tiempo voy la cara Que la vida no se acaba Toma una piña colada Si no hay michelada Y cántalo conmigo Toma una piña colada Al no tiempo voy la cara Toma una piña colada ¿Reina y cómo te sientes reina hoy? Me siento muy reina Tengo que disfrutar esta parte ¿Eso por qué? Porque yo soy reina de mi casa ¿Zapatos de marca tienes? Zapatos de marca, te preocupes de chamel ¿Y qué tienes en la nevera? Mayonesa ¿Hay billetes? A falta de billetes Me he metido loco Alma, tiempo, buena cara Don't worry, be happy ¿Qué? Que la vida no se acude Tu roba el cuarto Si para mí Por eso estoy cantando Ahí la canción Oye, quédalo conmigo Don't worry, be happy ¿Qué dices que muchacho? No worry, be happy ¿En serio? Que dices que muchacho No worry, be happy No worry, be happy No worry, be happy Y ya No worry, be happy No worry, be happy Oye Toma una piña colada Don't worry, be happy Si no, no hay michelada Y cantalo conmigo Don't worry, be happy Alma, tiempo, buena cara Don't worry, be happy Que la vida no se acaba Don't worry, be happy Toma una piña colada Don't worry, be happy Si no, no hay michelada Y cantalo conmigo Don't worry, be happy Alma, tiempo, buena cara Don't worry, be happy Que la vida no se acaba Don't worry, be happy Toma una piña colada Don't worry, be happy Si no, no hay michelada Y cantalo conmigo Don't worry, be happy Bueno, aquí estamos Frente a mi tienda preferida Discover, donde escojo todas las ropas Casi siempre para videoclip y para usarla Me encanta el estilo Y casi siempre encuentro lo que me gusta Y Luis me ayuda Ya vamos a ver qué encontramos Para este video De Don't worry Let's go Si no, no hay michelada Yeah Y cantalo conmigo Don't worry, be happy Alma, tiempo, buena cara Don't worry, be happy Que la vida no se acaba Don't worry, be happy Toma una piña colada Don't worry, be happy Si no, no hay michelada Yeah